Música A esta mascota, a este paciente le vamos a realizar un procedimiento de limpieza dental. Tiene algo de cálculo en los dientes, principalmente en los molares. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Necesitamos inmovilizar al paciente. ¿Cómo lo logramos? Mediante la aplicación de un anestésico suave. El procedimiento no es doloroso ni es invasivo, pero como hay que usar equipo que tiene ciertos filos, se necesita la total inmovilidad del paciente. Por eso, como necesitamos usar instrumental, necesitamos que él esté totalmente inmóvil para que no se vaya a lastimar la encía. Previamente lo pesamos para calcular el peso de la anestesia. Ahí está en vena. Este es un relajante. Y ya procedemos a hacer la limpieza. Aquí tenemos a Coqui Hill. Coqui Hill hace un año se le hizo limpieza dental. De vez en cuando le dan comida húmeda. Eso hace que llegue a tener cálculos antes del año. Ellos más o menos los cálculos tienen entre los seis meses al año. Si observamos, por ejemplo, donde está el canino que sería el colmillo, vemos que hay un problema ya en la encía y está inflamada. Vemos ese halo que se ve rojo es inflamación. Y eso es ocasionado por las baterías, por la placa y por los calos. Entonces, es necesario a las mascotas realizarle una limpieza dental máximo cada año. Esto se hace con una anestesia que se llama ketamina, que realmente lo que hace es inmovilizar. El riesgo es poco, dada la experiencia, pero de todas maneras en toda anestesia podría haber una reacción al medicamento. Pero de todas maneras se hace de rutina. La limpieza dental se debe de hacer cada año porque hace parte de las cositas que tenemos que realizarle a la mascota. Por ejemplo, el tener placa, el tener bacterias, el tener cálculos es una infección que nos puede ocasionar otras enfermedades internas como hepatitis, problemas en corazón, problemas en riñón, infecciosas. Cuando bajan las defensas, entonces estas patologías aumentan. Y lo otro es el mal olor de la boca que presenta. Entonces, si vamos a vivir con ellos, si vamos a veces a dormir con ellos, es necesario manejar esta prueba. Es algo que se hace de rutina y es muy sano y muy bueno. ¡Gracias! Con Matín le vamos a ilustrar las enfermedades que tiene el bígol. El bígol se le han visto ciertas enfermedades congénitas como atrofia progresiva de la retina, cataratas, displasia de retina, glaucoma, artritis múltiples y hernia discal, que afecta mucho a la columna. Hay otras enfermedades que se dan, por ejemplo, en los perros de cacería se dan mucho las neumonías, los problemas en riñones. Y en la ciudad se dan alergias alimenticias y dermatitis. Es un perro relativamente sano. Es un perro que por su alegría, por su formación, es un perro que no ha venido presentando enfermedades. Entonces, doña Ema viene a la primera consulta para ver qué le hacemos a Benjamín. De las cosas que vamos a hablar con doña Ema es que vamos a empezar ahora con la desparasitada. Se debe desparasitar, siempre que hablemos de desparasitada, así sea cada tres meses, cada seis meses, cada mes, siempre, hoy en día se tiene que hablar de que se tiene que desparasitar por tres días. Por tres días, dependiendo si es tableta, si es pasta, si es aplicable, inyectable, pero tiene que haber por tres días seguidos y repetir a los 15 días por tres días. Luego, lo vamos a preparar para las vacunas. Otras cositas que estamos viendo que me dice ella que tiene caspa. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Voy a pegarle una revisadita, vamos a hacer una revisión general y vamos a seguir hablando sobre el tema. Entonces, vamos a desparasitar. Como Benjamín pesó tres kilos y medio, le vamos a dar un centímetro a este antiparasitario. Venga, nos da. Ah, está juicioso. Ahora vamos a revisar los hoyos. Perfecto. Vamos ahora a revisar los ojos. Hay algunas mascotas que vienen con alteraciones de la retina. Bueno, jovencito, no tiene problemas de glaucoma, no hay problemas de retina, no hay problemas de úlceras. Entonces, de los ojos, doña Ema, anda muy bien. Me dice doña Ema que hay problemitas de caspa. Entonces, vamos a utilizar estas lentes para mirar la piel. Entonces, empezamos a revisar la piel a contrapelo. De esta manera, ver las características. Doña Ema, no es que tenga caspa propiamente. Probablemente era que no la hayan bañado hacía más de 20 días. Ellos, por el recambio que tienen de piel, cada 20 días presentan caspa. Nosotros presentamos cada 28 días. Es probable que al bañarlo, con la bañada que le hizo, ya le quitó la caspita que tenía, pero no es que tenga un problema dermatológico. Doña Ema, a Benjamín, en lo posible, dependiendo del presupuesto, lo ideal sería dar un alimento superpremio. En la ciudad existen cuatro productos. Por la importación, son un poquito de más elevado precio, pero son la clave. La clave de no presentarse enfermedades, de presentar un buen sistema inmune, con una buena respuesta, y del desarrollo óseo, articular, es una buena alimentación de cachorro. Entonces, en lo posible, un cuido superpremio. En cuanto al baño que usted me preguntaba, el baño lo podemos hacer, como usted me decía, cada 15 a 30 días. Dependiendo, si usted aguanta el olor a los 30 días, bien, pero los 15 días está bien. Podemos utilizar un jabón de avena, es un jabón suave, lo hay desde 1.500 hasta 30.000 pesos. El que usted quiera, está bien, perfecto.